... ...intentar dar un buen trato a la gente que viene, a los chavales... ...con el tiempo que llevamos nos vamos conociendo ya... ...sus nombres, le vamos preguntando... ...intentamos que se haga menos... ...la gente es amable, no tienes problemas... ...aquí no viene gente que te dé... ...que te dé conflictos y bien, muy buena gente... ...son muy majos... ...la verdad que sí son muy simpáticos... ...es bastante barato... ...y los platos están muy bien... ...el precio bien y la comida también... ...pasar el rato también, cuando no entramos a clase pues... ...una cervecita aquí no nos la quita nadie... ...la verdad que estamos a gusto... ...que vengan a vernos y que ellos decidan... ...si les gusta o no les gusta... ...seguro que 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 les gusta...